Me parece buena, por qué esperar más señores, presentamos ahora el éxito de la canción, el éxito del verano, en este 2014, se lo marca el agua, es el amor. Es el amor, un estrella fugaz, que ilumina tu soledad, y alegra tu espera, ese es el amor. Anda solito, espera en un rincón, cubito tu corazón, ese es el amor, como suspiro, que no tienes que aprisionar, antes que intentes grabar. Ese es el amor que siento, cuando escucho tu respirar, mi alma a tu mirar, es el dado sentimiento, que sentí desde que te vi, ese es el amor. Ese es el amor, un sentimiento que llega, se transforma en una canción, que estremece tu corazón. Ese es el amor, una estrella fugaz, que ilumina tu soledad, y te alegra tu espera, ese es el amor. Anda solito, espera en un rincón, loco vive tu corazón, ese es el amor, como suspiro, que no tienes que aprisionar, antes que intentes grabar. Ese es el amor que siento, cuando escucho tu respirar, mi alma a tu mirar, ese raro sentimiento. Ese es el amor que sentí desde que te vi, ese es el amor. Ese es el amor, lo nuevo, lo ultimito, lo más reciente, lo que está de moda en todo el Perú, sin lugar a dudas. Ese es el éxito del verano, lo baila la gente de Pacas Mayo con mucho cariño. Quiero saludar, quiero ver, ¿dónde está la gente de Chepe? Los chepeanos con la mano arriba, chepe, chepe, chepe arriba, la gente de Guadalupe, ¿dónde está la gente de Guadalupe? Que también hoy nos visita por acá, un fuerte abrazo. ¿Y dónde está la gente de Pacas Mayo? Pacas Mayo con las manos arriba. Bailamos, gozamos, gozamos, mi gente. Bailamos, gozamos, mi gente. Bailamos, gozamos, 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 go Aún te quiero, en nuestro hogar, y al recordarte, vuelve mi amor, y aún te espero, vuelve mi amor, y aún te espero. Vuelve, por todo el Perú, Amor Marina, quiero ver a todos, son las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, mi gente, y las palmas arriba, las palmas, que suenen. Que vive el amor, que nunca, que nunca se acabe el amor, por amor se sufre, pero se aprende, con la sociedad, ni nada, hay que la sabe, la canta conmigo. Gracias cariño, por lo buenos tenemos, que pasaré contigo, gracias mi vida, pero antes de irte, dame un beso y vete, sin mirar atrás. Si te vas, que haré, no puedo retenerte, si tú ya no me amas, si te vas, que haré, me está pareciendo el alma, pero vete ya, solo vete ya. Gracias cariño, por habernos. Gracias cariño, por habernos. Gracias cariño, por haberme amado, por lo buenos tiempos, que pasé contigo, gracias mi vida, pero antes de irte, dame un beso y vete, sin mirar atrás. Gracias cariño, por habernos. Si te vas, que haré, no puedo retenerte, si tú ya no me amas, si te vas, que haré, me está pareciendo el alma, pero vete ya, solo vete. Adiós amor, si ya te bajaré, y te lo juro que no te olvidaré Adiós amor, si ya te bajaré, si tú me dejas, hoy día no te oriré Adiós amor, si ya te bajaré, yo te lo juro que no te olvidaré Adiós amor, si ya te bajaré, si tú me dejas, yo sé que te oriré Si te vas, ¿qué haré? No puedo retenerte Si tu vida no me amas, si te vas, ¿qué haré? No estás pareciendo el alma, pero vete ya, solo vete ya, solo vete ya ¡Sociedad privada! ¡Con sentimientos! Gracias Perú, fiesta caribeña ¡Arriba Perú! ¡Con la sociedad! ¡Ya llegó Esther! ¡Pridada! Un saludo para la señorita Esther Capuñay ¡Dima lo necesita! ¡Sí es, sí es! ¡Vamos! ¡Échame! ¡Llevo en mi pecho un triste fracaso! Llevo en mi alma princesas y valor Tú juraste es amarme eternamente Yo te di todo mi amor Y tanto tú me pagaste con mentiras El dolor debe mi corazón Al saber que engañaron 24 de julio estamos en Timorías A la fiesta de San Juan A la hermosa ciudad de la bella durmiente ¡A ver, un grito! ¡Ya nos vamos! ¡Va a tantos gente en lobo! ¡Canta para esta parte de Perú, a ver! ¡Vive Guara! ¡Va, Lobito! ¡El rey de fiesta peribeña! ¡No hay más! ¡Y con las manos arriba todo el mundo! ¡Samarines, puras, arriba de San Marino! ¡Y las palmas arriba todo el mundo! ¡Y las palmas arriba todo el mundo! ¡Y las palmas arriba todo el mundo! ¡Vamos a los amantes! ¡Viva Guara! 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 corazón, al saber que fui engañado, tú juraste esa mar y vete a mí, yo te di todo mi amor, en cambio tú me pagaste con mentiras, que el dolor lleve mi corazón, al saber que fui engañado. Luz, 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 pasan en la chela, cruces. Luz, 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 Luz. Luz, 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 Luz. ¿Qué amor por qué te alejas, corazón, por qué me dejas, solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se mueve para mí, ¿dónde está tu oscuramente, tu promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí No voy a quererme si eres todo para mí Si te vas, mis sueños se van Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará Es una canción que hace bailar Lo presenta Corazón Serrano ¿Por qué me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí No voy a quererme si eres todo para mí Si te vas, mis sueños se van Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, si no estás, se acabará Porque te vas, mis sueños se van Y entonces, te vas, mis sueños se van En el Señor, te vas, mis sueños se van Que te vas, mis sueños se van ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! Y a la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Apostemos, apostemos Apostemos que me canso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Apostemos, apostemos Apostemos que me canso Y te dejo, y te dejo Y te dejo de querer Por en ingrata no seas así Que una mañana no me has de ver Por en ingrata no seas así Que una mañana no me has de ver Ven que tengo limones Tengo una rama Ya amanece cincuenta Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una A las dos Y a las tres De la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Y te acompañe tu hermana Y te acompañe tu hermana Vamos a seguir bailando El día de hoy Pero quiero preguntar Donde está la gente más alegre A ver que me levante la mano arriba De una manera estúpida Te has volado de mí De una manera estúpida Te has traído de mí De mi propia cara De mis propios ojos Como un amigo del alma Se ve que no tengo Tendría que llorar por ti Y me río como loco Tendría que llorar por ti Y me parece que una lágrima Ha tirado nuestro amor por estar Y me río, me río, me río, me río, me río ¡Eso! ¡Eso! De una manera cómica Se ha portado conmigo De una manera cómica Se ha portado al destino Yo no lo esperaba Se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas Que tienen unos y otros Tendría que llorar por ti ¿Cómo dice? Y me río ¿Cómo dice? Tendría que llorar por ti De una lágrima Así dado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río Me río ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, toco las manos arriba, 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 vamos a ver, vamos a mover la cintura Ay, 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 tu amigo, vete de mi, si no vuelvas, por trece media, vienen para ti, mucho medidas por medirosa, tu amigo, tu amigo, porque te lo mereces, dijo tiene que feliz día Corraja ¡Clinco! ¡Muevo! ¡Virrando turbo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no juegas con el amor, por amar a tu corazón, de mi vida me salvó Tu presión se acabó, ya no juegas con el amor, por amar a tu corazón, de mi vida me salvó Ya no vengas a buscar, porque ya te olvidan, mira que todo ese pie, siempre me traes una misión Ya no vengas a buscar, porque ya te olvidan, mira que todo ese pie, siempre me traicionaste Tu traición se acabó, ya no juegas con el amor, por amar a tu corazón, de mi vida me salvó Tu presión se acabó, ya no juegas con el amor, por amar a tu corazón, de mi vida me salvó Arriba en la mano, palmas de todo, sonando bien fuerte Arriba Donate a la cintura, Diego Marino Saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, 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 salt de soñar me lo has perdido, tu traición se acabó, ya no juegas con el amor, por amar en tu corazón, de mi vida te sacó yo, tu traición se acabó, ya no juegas con el amor, por amar en tu corazón, de mi vida te sacó yo, ya no vengas a buscar, porque ya te olvidas, mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste, ya no vengas a buscar, porque ya te olvidas, mira que todo ese tiempo, siempre me traicionaste, vamos cantando mi gente, tu traición se acabó, ya no juegas con el amor, por amar en tu corazón, de mi vida te sacó yo, tu traición se acabó, ya no juegas con el amor, por amar en tu corazón, de mi vida te sacó yo, una mano para arriba, y aquí para acá, gozando, gozando, que viva Catacá señores, y ahorita Lisset Chanarico, junto a Corazón Serrano, y ahora, para dedicarles esta canción, con mucho cariño, la chinita del amor, desde el sur del Perú, y ahorita Lisset Chanarico, Leslie Águila, la chinita del corazón, y ahora, con la mano, manos arriba, con la mano, manos arriba, con la mano, manos arriba, Amigos, sírvame una copa, esa copa llena, quiero enviarme, amigo, él ha despreciado todo mi cariño, y se fue con la otra, amigos, ya no me interesa, lo que diga la gente, si estoy mamando, por tu amor, Amigo, ya no me interesa, si estoy mamando, por tu amor, tomaré hasta morir, tomaré hasta morir, Y en casa, levanten su mano, arriba, arriba, amiga, dime por qué tomas, Vamos a decir salud, salud en casa Y ahora, levantando las manos, arriba, 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 con los brazos, brazos, 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 arriba, y los brazos, brazos, arriba, Amigos, sírvame una copa, esa copa llena, quiero enviarme Amigos, él ha despreciado todo mi cariño y se fue con la otra Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siendo borracha es por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siendo borracha por su amor Tomaré hasta morir, tomaré hasta morir Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siendo borracha es por su amor Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, siendo borracha es por su amor Tomaré hasta morir, tomaré hasta morir Señoras y señores, con mucho cariño, para el norte, centro y sur del Perú Estás sonando, para ti y para tu corazón Corazón Serrano Millarita Licea Narito La chinita La chinita del amor Muchas gracias Corazón Serrano Por la invitación Corazón Serrano En su concierto virtual en vivo Tu papá no quiere que salgas conmigo Dice que yo no soy un buen partido Que te tengo distraída, que te pasas todo el día Como un mal amor No me digas, porque dices que no estudias Que a mi lugar, no hay que enamorarse nunca No comprenden que me amas, que me importa poco y nada Que nos digan sin parar Amor rebelde, así nos llaman Que no comprenden cuando se amas Amor rebelde, dicen que somos Quieren prohibirnos, pero ni locos Dile que, aunque te lleven a otro sitio Yo por ti, jamás que no seré ruido Que no van a censurarnos, que me pongan bajo llaves Que nos digan que es normal Amor rebelde, así nos llaman Hoy no comprenden que no se ama Amor rebelde, dicen que somos Quieren prohibirnos, pero ni locos Quieren prohibirnos, pero ni locos Amor rebelde, así nos llaman Amor rebelde, así nos llaman Que no comprenden cuando se amas Amor rebelde, dicen que somos Quieren prohibirnos, pero ni locos Amor rebelde, dicen que somos Quieren prohibirnos, pero ni locos Quieren prohibirnos, pero ni locos Amor rebelde, dicen que somos Quieren prohibirnos, pero ni locos Amor rebelde, dicen que somos Quieren prohibirnos, pero ni locos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Por qué la gente me dice borracha? ¿Por qué habla mal de mí? ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Si estoy borrachita con mis amigas es porque tengo dolor Yo no tomo porque soy borracha, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borrachita, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me dice la gente a mí ¿Qué sabe la gente para qué hable de lo que me pasa? Borracha, borracha, me llama la gente a mí Yo no soy borracha, yo solo tomo para olvidar Borracha, borracha, me llama la gente a mí Borracha, borracha, me llama la gente a mí Borracha, borracha, me llama la gente a mí 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 Supongo que te irá mejor Andando con la vida en solitario Sin ocultarle al corazón Como me arrancaste de tus labios La cosa no he quedado yo Ya sé que hoy no tengo callado Tal vez creí que en el amor Y por quererme confundir Mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía una película Con triste final Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Aunque no quise imaginar El caso cerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió ¿Te irá mejor sin mí? ¡Ja! ¡Lo dudo! ¡Corazón serrano! ¡Eso que te faltó valor Para entregarte sin medir los pasos Para llenarte de pasión Mientras me entregabas en tus brazos Yo soy valente y pagaré Esta locura que adorarte tanto Este delirio y esa fe Con todo lo que quise Con todo lo que quise cuento Con tu mentira A veces hasta el alma se equivoca Vivía una película Con triste final Caso perdido Todo es un caso perdido Nunca fuimos tal para cual Nunca fuimos tal para cual Aunque no quise imaginar Estás acerrado Todo está tan claro Y tal vez yo soñé Con tu amor Aunque el amor nunca existió El amor nunca existió Yo confiaba en ti Y como me pagas Es como si un coche Comida, ropa y el apartamento Yo los pagaba Buena maldición Tu era en tu juego Tu decías que me amabas Pero todo era mentira Para saciar tu huevo Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Llevas adelante Pintante elegante Dios mi día te sale de ti Porque eres un estúpido Cofido, presumido Torpe que no te haga Y es que dices mentiras Paratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Y como yo Chino de patria Es una araña Lucha afuera La bichos en hijuela No fuiste a la escuela Escoria Trigo cíndala Y no eres Cómo se trata A una mujer Y como yo Y ahora Vamos a ver el movimiento De cintura Así Eso Para David Salazar De Trujillo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Eso Ay, de ti me liberé Me puse pa' mí Te llevas adelante Pintante elegante Dios mi día te sale de ti Porque eres un estúpido Cofido, presumido Torpe que no traiga Y es que dices mentiras Paratas Que no sabes Cómo es que se trata A una mujer Y como yo Chino de patria Es una araña Lucha afuera La bichos en hijuela No fuiste a la escuela Escoria Trigo cíndala Y no eres Cómo se trata A una mami Y como yo Un estúpido Cofido, presumido Que no tiene gallas Que dice mentiras No sabes Cómo se trata A una mami Y como yo Chino de patria Es una araña Lucha afuera La bichos en hijuela No fuiste a la escuela Escoria Trigo cíndala Y no eres Cómo se trata A una mujer Como yo Porque está sonando Corazón serrano Y ahora Se mueve Así 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 Eso Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y ahora Así se mueven Las chicas De cara San serrano Para el Perú Y el mundo entero Y otra vez Toma chocolate Toma lo que ríes Toma chocolate Toma lo que ríes Óyeme Dani Daniel Te escucho Porque eres un estúpido Basura La jubia De corazón Serrano Sigue sonando Para todos Ustedes De este gran Concierto virtual De corazón Serrano Te conocí Me enamoré Sencillamente En ti creí Has cambiado Mi vida Ya no soy El de ayer Si fue solo por ti Eres más fuerte Que toda razón Has cambiado Mi vida Ya no soy El de ayer Si vivo Solo por ti Eres más fuerte Que toda razón Si alguna vez Me faltas tú No sería Igual que ayer Sin sentido Mi vida Viviendo De aventuras Perdido En otra piel A ese pasado No quiero volver Sin sentido Mi vida Viviendo De aventuras Perdido En otra piel A ese pasado No quiero volver No quiero volver Sigamos compartiendo Este gran Concierto virtual De corazón Serrano Mucha cumbia Para todo el Perú y el mundo entero Gran amiga Esther Y Rosita Vidaurre Chapuñay Si alguna vez Me faltas tú No sería Igual Que ayer Sin sentido Mi vida Viviendo Viviendo De aventuras Perdido En otra piel A ese pasado No quiero volver Has cambiado Mi vida Yo ya no soy El de ayer Si vivo Solo por ti Eres más fuerte Que toda razón Para el amigo Dolmer Pérez En Chile Muchas gracias A Matías Ay Juan Hace lo imposible Y si la gente Te dice Que soy un perdido Amor Tú lo sabes Eso que dueña El pasado Ya está enterrado Amor Tú lo sabes Y es que la gente Solo sabe hablar Pero no sabe amar Como nos amamos Es la envidia Quizás Porque nunca amarán Como nos amamos Es la envidia Quizás Porque nunca amarán Como nos amamos Contigo amor Quiero vivir Que a ese pasado Yo nunca quisiera volver Escríbeme Que me vas Que me vas Si a mi lado No estás Para hacerme Felir No quiero ni siquiera Saber Qué podría pasar Si no vuelves Jamás Tú eres el amor De mi vida Me gusta tu manera De ser Te suma El cuerpo Y el alma Quiero hacerte Volver Escríbeme 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 una carta Diciéndome Muero por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando tú estás aquí Escríbeme 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 una carta Diciéndome Muero por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Mi amor ¿Dónde quieres que estés? Escríbeme una carta De amor Por favor Gracias Percorrer Música En todo el pelo Escríbeme una carta De amor Por favor Corazón No te olvides De mi Los días Se me van Se me van Si a mi lado Estás Para hacerme Feliz Quiero ni siquiera Saber Qué podría pasar Si no vuelves Jamás Tú eres el amor De mi vida Me gusta tu manera De ser Te suena con el cuerpo Y el alma Quiero hacerte volver Escríbeme Escríbeme Una carta Diciéndome Muero por ti Escríbeme Una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando tú estás aquí Escríbeme 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 una carta Diciéndome Muero por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando tú estás aquí En todo el Perú Corazón serrano Jumbo Imagínate Y a más Escúchen por ahí Por favor Dile Dile Otra vez Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando tú estás aquí Escríbeme 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 una carta Diciéndome Muero por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando tú estás aquí Muchísimas gracias Y te lo digo yo Mándale acá Percurrero 28 años Latiendo en tu corazón Tremendo éxito de corazón serrano Que se la dedicamos a ustedes Con todo cariño Fuiste malo Fuiste malo Conmigo Con nuestro amor Sacrado El deseo Olvido El amor Que te di Fuiste malo Conmigo Con nuestro amor Sacrado Para mi amigo Víctor Hugo Chero Con mucho cariño Cardani Y Keila Para Frey Y Keila Esmeralda Atencio Necesita a Atencio Y su esposa Feliz aniversario En la noche En la noche En el sueño Amarte Besarte Amarte En la noche En el sueño Amarte Besarte Amarte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fuiste malo conmigo? Si todo Todo te lo di Corazón serrano Sonando en vivo En los 28 años Pieza para todo el Perú Tal vez se te olvidó Las promesas de amor Fuiste malo conmigo Mi amor sacrado Tal vez se te olvidó El amor que te di Fuiste malo conmigo De nuestro amor sacrado Para la señora Silvina García Feliz cumpleaños De parte de su esposo Héctor Alore De toda la familia Zapatía Saiwan Haz lo imposible ¡Oyelo Néstor! Familia Alguien a Córdoba Con un favor En la noche En el sueño Amarte Besarte Amarte En la noche En el sueño Amarte Besarte Amarte Señoras y señores De este invitado El día de hoy Es Samara Gómez Hola, hola Mi gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, sí Hola, hola Mi gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Para todos los fans De Corazón Serrano Un beso enorme Vamos a bailar Con el Perú Y el mundo entero En transmisión En vivo Es Corazón Serrano Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Alegría, alegría, alegría Corazón Serrano Buenas noches Tamara Buenas noches Dani y Aguil Miénteme Engáñame Pero no me lastimes Miénteme Engáñame Pero no me lastimes Se llama la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Ségame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Llévame contigo Mi amor A donde tú quieras A donde quieras Para todos los fans De Corazón Serrano Un beso enorme Para mi club de fans Vamos los santos Señores Eso Para mi familia Firon Sánchez Para mi familia Sánchez Hablarán, criticarán A mí que me importa Hablarán, criticarán A mí que me importa A mí que me importa Sácame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Sácame la vuelta Sácame la vuelta Pero no me dejes Si te vas Llévame contigo Sácame la vuelta Pero llévame contigo Dale a nieve Vámonos, vámonos Si El Corazón Serrano Unos me dicen Pisada Otros me dicen Que tonta Pero si ¿Quién le importa Si todo esto Es por amor? Unos me dicen Pisada Otros me dicen Que tonta Pero si ¿Quién le importa Si todo esto Es por amor? Todo con amor Todo por amor Daniel Ay, Daniel Ay, Dios mío Mira cómo se mueve Así Eso Ahora Sácame la vuelta Unos me dicen Pisada Otros me dicen Que tonta Pero si ¿Quién le importa Si todo esto Es por amor? Unos me dicen Pisada Otros me dicen Que tonta Pero si ¿Quién le importa Si todo esto Es por amor? Que vive el amor Que vive el amor Dani Ay, ay, ay Corazón cerrado Vamos a compartir Una transmisión en vivo Si todo esto Sigue unaactly Si todo esto Es por amor Gracias por ver el video. 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 No hay corazón y no hay 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 me me río me río me río me río me río ander De una manera cómica, te has contado conmigo De una manera cómica, se ha contado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene jugadas, que pierden unos y otros ganas Tendría que llorar por ti, como dice, y me río Tendría que llorar por ti, y no tengo que una lágrima Has tirado nuestro amor a montar, y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y no tengo que una lágrima Has tirado nuestro amor a montar, y me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río, me río, me río, me río, me río, me río, me río A ver, toco las manos arriba, 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 arriba Vamos a ver, vamos a mover la cintura Mueve la cintura, mueve esa cara Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.